Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. ¿Cómo le va? Es ya media semana, sí, es miércoles y además es tiempo de informarse, yo soy Alfonso Javier Márquez, y a partir de este momento lo invito a que me acompañe en C7 Noticias de verdad, el noticiero en donde hacemos el mejor esfuerzo, y siempre lo logramos por cierto, el esfuerzo informativo para que usted esté perfectamente bien entera de todo, todo lo que ocurrió hoy en Jalisco. Costales de Ixtle, arpillas de rafias, sedazos de malla, y palas son las herramientas que utilizan los pescadores de la laguna de Cajititlán para extraer los millones de pescados que a casi una semana del ecocidio aún flotan en la laguna. De esto le voy a hablar un poco más adelante. Bueno, pues ya empezaron los informes y el presidente municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Alfredo Barba, rindió su segundo informe de resultados. Entre los logros de su administración destacó la reducción de la inseguridad, y lo que dijo es una inversión histórica para renovar 526 escuelas del municipio. Tlaquepaque es mejor que antes, aseveró el presidente municipal, Alfredo Barba, durante el segundo informe de logros, metas y objetivos alcanzados por la administración. El alcalde resaltó la inversión histórica que se concretó en materia de infraestructura con la construcción de nuevas calles y avenidas, pasos a desnivel y retornos elevados que favorecen la movilidad del municipio. En materia de educación destacó 43 millones de pesos que invirtió Tlaquepaque junto con el gobierno de Jalisco para modernizar los planteles de la localidad, y adelantó que el próximo año todas las aulas del municipio serán interactivas. Estaremos renovando a partir de este año de las 526 escuelas del territorio, beneficiándose a los 135 mil alumnos que tenemos con todo su mobiliario y todas las aulas del municipio de San Pedro, Tlaquepaque, con aulas interactivas. Muchas gracias gobernador también por su apoyo. Todo esto se realizará con una inversión de 46 millones de pesos. Por primera vez el ayuntamiento dejó de gastar en la publicación de libros del informe y en su lugar se imprimieron folletos con un link para consultar todo el documento vía internet. En el evento oficial estuvo presente el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien puntualizó los avances en diferentes rubros que se concretaron con la coordinación entre municipio y del Estado, como la línea 3 del tren ligero. Y que hablando de modernidad, San Pedro, Tlaquepaque tendrá tres estaciones con la cual su población se podrá mover y atravesar toda la zona metropolitana en solo 31 minutos. A través de estaciones modernas, eficientes transparentes, que irán con el entorno urbano y además integrarán a la propia comunidad. Otro tema que abordó el presidente municipal, Alfredo Barba, fue el de seguridad. De acuerdo a las cifras, Tlaquepaque es más seguro. Los robos a casa, habitación y negocios se redujeron 47%, aseguró el alcalde, mientras que el robo a bancos se disminuyó más del 80% y el robo a personas pasó de 600 en 2013 a 118 este año. Con imágenes de Ariadna Quesada, Edor Daristeo Chávez, C7 Noticias. Y mira, este segundo informe de actividades del alcalde Alfredo Barba tuvo una particularidad y es que durante su discurso intervinieron ciudadanos quienes reforzaron a través de sus testimonios los avances del municipio en diferentes temas. Una de ellas es Margarita Zaragoza Ángela, ella es presidenta de los vecinos de la colonia Capacha y que también forma parte del sistema de alerta vecinal, el cual busca reforzar la seguridad en las colonias y hoy está con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañe. Buenas noches, gracias. Oiga, bueno, este sistema del que con el que ya platicamos en su momento con el presidente municipal ha tenido un éxito, me parece, más allá todavía de lo que se esperaba, el famoso SAT. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le hacen ustedes como vecinos y cómo es la experiencia desde el otro lado, es decir, desde el lado de los ciudadanos? Pues para nosotros los ciudadanos es como más seguridad. Yo ya comprobé, la policía estuvo al momento, este, el cuidado entre los vecinos que el SAP consiste en que, en que nosotros los vecinos también demos por decir, yo me registro, pido teléfonos de los demás, ¿para qué? Para que entre los vecinos se cuide. El SAP viene haciendo como un programa de que más rápido llegue la ayuda, ejemplo, o sea, nosotros tenemos que tener un teléfono de los bomberos, tenemos que tener un teléfono de las ambulancias, tenemos que tener un teléfono de la policía. Con el SAP sería un solo teléfono, que es la clave, ¿para qué? Para que según el servicio que nosotros ocupemos, se va a mandar el servicio, pero en de rápido, ya sería más rápido. A ver, vamos a suponer un hipotético caso. Usted está acostada en su casa, son las dos de la mañana y empieza a escuchar que a alguien se le metió y que andan ahí abajo. Sí. ¿Qué hace? Yo rápido marco al teléfono que me dieron a mí, ¿para qué? Para que rápido venga el servicio. Yo tengo que decirles qué servicio estoy ocupando para esto. Oiga, ¿y alguien en mi casa adentro? Estoy en tal parte. Ajá. Pero creo que tiene un sistema de GPS que detecta dónde está su casa, ¿no? Sí. Entonces, ya no tiene que dar dirección, nombres y todo lo que antes, o lo que hace con el 066. No, ya automáticamente llega el registro por medio de satélite. Y se deja venir la patrulla. Sí. Y platíqueme de casos de los que usted haya sabido. Yo lo utilicé precisamente anoche. ¿Anoche? Sí. A ver, cuéntame. Este, pues llamé rápido y me contestaron y rápido llegó el comandante a mi casa. Este, pues pleitos a veces de gente que pues anda alrededor peleando. ¿De muchachos en la calle? Sí, muchachos de la calle. Y rápido llegó el comandante. Sí. ¿Y los detuvieron? Sí. Desde desgraciadamente, pues la delincuencia la vemos muy, mucho en casa. Ya somos, de hecho, cuando me invitaron a mí para que yo participara, para que yo participara en decir sobre el SAP, está muy bien, porque soy ama de casa, entonces queremos seguridad para nuestros hijos. Yo tengo muchos hijos también, entonces a veces que está uno preocupado porque ya no sabemos quién está en la calle. De repente llegan o los asaltan o algo, entonces queremos más seguridad. De eso se trata. De alguna manera, pues ustedes, los ciudadanos y los vecinos que se perciban estos, pues son vigilantes. Uh-huh. ¿Usted cree que con esto se iniba, es decir, se los delincuentes se la piensen más? Pues espero que sí sea. Uh-huh. O sea, es un programa que se está arrancando. Es un programa que el presidente nos ha escuchado porque nosotros los ciudadanos lo hemos también propuesto. Entonces nos escucha para la más seguridad. Va a arrancar apenas porque ya se, mucha gente se está escribiendo, se ha anotado, entonces va a arrancar. Esperemos que sí funcione. Y aparte pueden reportar no solamente casos de inseguridad, emergencias médicas. Sí, sí. Incendios, otro tipo de emergencias, ¿no? Resulta que a veces se puede caer una persona y con ese mismo número, este, trayéndolo a la mano. Mándeme la ambulancia. Viene la ambulancia rápido, sí. Un incendio. También. Un tornado de incendio. Sería unos bomberos, o sea, según la urgencia que se esté ocupando, es el servicio que se va a mandar. Una inundación. También me imagino. Que son muy comunes. Exactamente, me imagino que ahí tiene que estar protección civil. Ajá. Ajá. Bueno, pues también. Oiga, y ya que estamos aquí en confianza, ¿cómo les va con el alcalde Alfredo Duaro? Ya lleva dos años ahí al frente. Sí, pues a lo menos yo lo que he trabajado en pendiente, como soy presidenta de colonos, pues en lo que yo he solicitado y todo, pues ahí he estado. ¿Así les cumple? Sí. Sí les ha cumplido. Particular, lo que se ha pedido, ahí está. De lo que dijo era en el informe, sí. Sí, se ha cumplido, sí. Las mochilas útiles, todo, todo se ha cumplido. Bueno, pues qué bueno, le queda todavía un año a Alfredo Barba. Alfredo Barba. Esperemos que siga trabajando, mucho más como él nos dijo en el informe. Bueno, pues, ¿y qué sintió, oiga, hoy que participó en el informe? Ya ve que es la innovación que puso el presidente de invitar a tres diferentes ciudadanos, usted fue uno de ellos, que subió ahí, y además hasta los vi medio nerviosones, al señor lo vi más nervioso que usted. Yo creo que sí, yo creo que sí. No, pues, para mí fue un honor, este, estar en el informe de gobierno, que nos tengan en cuenta nosotros también los ciudadanos, que el presidente haya tenido ese detalle para con nosotros, que ya también nosotros los ciudadanos participemos en eso, para que demos el, o sea, también nosotros tenemos que participar, ¿para qué? Para que vea que sí se cumplen las cosas. ¿Y usted hizo su discurso? Parte de él. Le ayudó a su marido. Bueno, pues, muchas gracias, yo le agradezco que venga a platicarnos de su experiencia, y pues este punto de vista, que es la intención, que ver desde el lado de los ciudadanos, cómo perciben también a los presidentes municipales, no quedan nada más con el acto político, que luego a veces a los ciudadanos les interesa mucho, pero el punto de vista de los propios ciudadanos, sí. Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado. Al contrario, qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias. Los vecinos y comerciantes del mercado del mar en Zapopan, autoridades del Citeur y de también de Zapopan definirán juntos acciones para mantener al mínimo las afectaciones viales por las obras de la línea 3 del tren ligero, como ha sucedido hasta el momento. A casi un mes de que el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, diera el banderazo de arranque de la construcción de la línea 3 del tren ligero a un costado del mercado del mar en Zapopan, los vecinos y comerciantes afirman que hasta el momento los trabajos no les han generado molestias e incluso los agentes de la Secretaría de Movilidad que hay en el lugar agilicen el tránsito vehicular, como refiere María Eugenia Salcedo, quien tiene un local en la zona. Hasta ahorita nos ha apodrecido que han estado muy organizados con el tráfico, obviamente hay horas pico que la gente va a tener que vivir, pero el servicio en estas calles sigue vigente, o sea que no se limiten pues a visitarnos por aquí en los comercios. Señaló que a partir de este miércoles los comerciantes de la zona tendrán reuniones con personal de Citeur y funcionarios de Zapopan para establecer un plan de trabajo y afectar lo menos posible la economía de sus negocios conforme avance los trabajos. Que nos digan realmente tiempos y formas para poder determinar si tenemos que hacer alguna otra actividad o nos van a apoyar o cualquier cosa. Con imágenes de Francisco Lí, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Bueno y fíjense que tras casi un año de espera comerciantes del mercado Pedro Ogazón van a estrenar ahora sí instalaciones luego de que el inueble, se acuerda, colapsó por las malas condiciones en las que estaba y también por una fuerte lluvia. Locatarios del mercado Pedro Ogazón en la colonia Morelos en Guadalajara tendrán a más tardar en la última semana de octubre su mercado, que tendrá dos plantas, un área de comida, así como dos accesos con rampas para personas con discapacidad. Luego del derrumbe ocurrido el 26 de septiembre de 2013, el avance en los trabajos es del 55%, informó el director de construcción de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Juan Antonio Rodríguez. 72 locales en total, al momento tenemos un 55% de avance de la obra, vamos conforme al programa, ya ejecutamos preliminares, movimientos de tierras, cimentación, estructura, estamos en proceso al 50% en albañilerías, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, etc. El proyecto contempla 11 locales exteriores en la planta baja y 52 al interior del inmueble, mientras que en la parte superior habrá 7 destinados para la venta de comida con el fin de mayor higiene del mercado. El monto total de la inversión es de 9 millones 900 mil pesos. Con imágenes de José Luis García, Luyeny Salazar, C7 Noticias. Y con el objetivo de mejorar la comunicación con los ciudadanos y atender sus demandas, el Ayuntamiento de Guadalajara a través del área de contacto ciudadano pone a disposición de la población el centro de atención 070 que funciona de 8 de la mañana a 8 de la noche. Su titular, Hortensia Noroña, resaltó que este medio se convirtió en una oficina de gestión de los ciudadanos hacia el gobierno municipal. A veces no se acercan las personas a las dependencias de gobierno porque creen que los trámites van a ser muy engorrosos, que los tenemos mucho tiempo esperando, que a lo mejor no somos con la calidez que deberíamos de tratarlos porque al fin somos sus empleados, trabajamos para ellos, pero la indicación del presidente Ramiro Hernández ha sido que atendamos a todos, que estemos al pendiente de que se concluya y se les dé una respuesta a todo ciudadano, sea tema municipal o no sea tema municipal. Bueno, ahí está Hortensia Noroña. Es tiempo de hacer una pausa al regresar un jalisciense menos en las grandes ligas de la política nacional hicieron renunciar al senador Chema Martínez de su cargo como vicecoordinador. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Para mañana jueves en la zona metropolitana de Guadalajara se pronostican tormentas aisladas, la temperatura máxima llegará a los 26 grados y la temperatura mínima será de 15. En Puerto Vallarta se esperan tormentas dispersas con temperaturas en entre los 33 y los 24 grados centígrados. Para Ciudad Guzmán se pronostican también tormentas dispersas. La temperatura oscilará entre los 26 y los 14 grados. Bueno, que sigue con nosotros porque le tenemos más noticias. Fíjese que por negarse a entregar información, el ITEI va a sancionar con más de 3 mil pesos a un exfuncionario de la Secretaría de Salud de la pasada administración. El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco dio resolución a un procedimiento de responsabilidad en contra del ex director general administrativo de la Secretaría de Salud, José Luis López Maldonado, por no proporcionar información fundamental a un ciudadano, por lo que se hizo acreedor a una amonestación pública y multa, informó la titular del Instituto, Cintia Cantero Pacheco. La sanción es porque se llevó a cabo un procedimiento donde ahora se determina que él fue quien en su momento no proporcionó la información a tiempo. La sanción que se le establece es una multa económica por 3 mil... 3 mil 28 pesos. Dijo que a más tardar el próximo lunes se notificará a la subsecretaría de la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas para que realice el procedimiento correspondiente. Durante la sesión de la ITEI, su presidenta detalló que luego de que el Poder Legislativo y la Auditoría Superior presentaran un informe sobre lo que deben de publicar en sus páginas web ante el Instituto, indicó que éste se encuentra en proceso de revisión. El Instituto entrará en la revisión de estas... recibimos informe por parte de las dos autoridades, tanto de la Auditoría Superior como del Congreso del Estado, y bueno, el Instituto revisará si se publicó finalmente o si se cumplió con estas obligaciones. Con imágenes de José Luis Montes e información de María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y tal y como se lo adelantaba antes del corte, fíjese que el senador panista por el Estado de Jalisco, José María Martínez Chema, renunció a su cargo como vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, aunque, espéreme, no renunció así porque sí, ya que admitió que fue a petición del coordinador de Blanque Sur, José Luis Preciado, que tuvo que entregar su renuncia. Y el Consejo de la Judicatura presentó el esquema de planeación para implementar en Jalisco un sistema que integra la utilización de herramientas informáticas para grabar las audiencias y para la presentación de pruebas, lo que agilizará los procesos en beneficio de los ciudadanos. El Consejo de la Judicatura presentó la planeación para implementar el nuevo sistema de juicios orales en Jalisco, para lo cual deberán invertir en tecnología de punta y así garantizar el éxito de esta modalidad. Los ciudadanos verán beneficios, pues los juicios que antes duraban años se agilizarán gracias al uso de herramientas informáticas, detalló el consejero de la Judicatura, Alfonso Partida Caballero. Se requiere este modelo para operar prácticamente todo. A un abogado se le notificará por vía electrónica, a un ministerio público por vía electrónica, pueden presentar pruebas por esta vía, pero se requiere que hasta el momento está la planeación. Dijo que se requerirán 61 jueces para trabajar en 12 distritos de Jalisco y será el Consejo de la Judicatura el organismo que se encargará de nombrarlos. Partida Caballero indicó que se requieren aulas de videoconferencia, plantas generadoras de energía, equipamiento tecnológico y licencia de software. La base central estará en la ciudad judicial y en cada uno de los distritos estará un ordenador que podrá controlar todo el sistema. La consejera María Carmela Chávez Galindo explicó que ya capacitaron al personal del Poder Judicial. Más de 2.600 personas, de jueces, de secretarios, de administradores, de auxiliares, hasta en el aspecto del perfil de policía judicial. O sea, hay un cúmulo de perfiles de juez de ejecución, juez de control, juez de audiencia intermedia, son perfiles diferentes. Si nosotros ya capacitamos a personal, al menos por parte del Poder Judicial, en este momento estamos preparados para la implementación. Para implementar este sistema de justicia, en los 12 distritos de Jalisco se requieren alrededor de 550 millones de pesos, de los cuales poco más de 230 serán para invertir en tecnología. El consejero Alfonso Partida Caballero detalló que esto es más barato que lo que ocurrió en otras entidades como Chihuahua, donde se invirtieron alrededor de 4 mil 500 millones, o en el Distrito Federal, donde fueron alrededor de 2 mil. Por eso les digo, si nos ponemos a comparar, pues es muy barato, Jalisco. Se han llevado a cabo 32 reuniones con distintas dependencias que estarán involucradas. El primer distrito donde arrancará este sistema es el de Zapotlán, el Grande, donde la infraestructura ya tiene un avance del 60%. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Guadalajara es una de las ciudades que mayor número de inversiones atrae en el ramo de los desarrollos inmobiliarios. Es por esta razón que va a ser sede de una exposición en la que especialistas van a debatir sobre el futuro de este sector, el inmobiliario. Guadalajara será sede de la Expo Futuro Inmobiliario, en la que expertos debatirán sobre el porvenir de las ciudades a nivel nacional e internacional. La capital de Jalisco fue elegida porque es una de las que mayores inversiones se está trayendo para construir desarrollos de primer mundo, así lo explicó Ricardo Gómez, director de la exposición. Es un evento donde conjuntamos a las autoridades más importantes de la industria del desarrollo inmobiliario y al sector privado. Tenemos un programa interesante donde vamos a hablar de sustentabilidad, donde vamos a hablar de seguridad, donde vamos a hablar de movilidad, donde tenemos un panel con diferentes personajes importantes. El diputado local, Jaime Prieto, dio su respaldo a esta actividad y afirmó que aprovechará para socializar algunas de sus iniciativas en materia de desarrollo urbano. Dos iniciativas que presenté en el Congreso del Estado y que ya son una realidad en el Código Urbano, una que tiene que ver con la obligatoriedad de la construcción de infraestructura para la captación de agua fluvial en todos los desarrolladores y edificios que se construyan en lo sucesivo. Otra de sus iniciativas propone el uso de fuentes alternativas de energía en los nuevos desarrollos inmobiliarios. El director del Iprovipe, Octavio Domínguez, también se congratuló con el hecho de que Jalisco albergue este tipo de actividades. Creo yo que este tipo de eventos de Expo Inmobiliaria, que tienen una visión de un desarrollo urbano y de vivienda, creo que puede permitir que el Estado de Jalisco pueda tener un motor de crecimiento. Entre los ponentes están José Segur, Alejandro Guevara y Gabriel Cuadri de la Torre. Con imágenes de Abraham Ceseña e información de Julio Ríos, C7 Noticias. Y ya están listas las preguntas que se realizarán en la consulta pública sobre la despenalización de la marihuana en Jalisco, iniciativa que impulsa el diputado local del PRD, Enrique Velásquez. Se salieron las preguntas y las fechas para la consulta pública sobre la despenalización de la marihuana, informó el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Tomás Figueroa Padilla. Indicó que esta se realizará del 17 al 21 de septiembre en las principales plazas públicas de los 125 municipios. Y que serán habilitadas los siguientes días. El día miércoles 17 se colocarán en la zona metropolitana de Guadalajara utilizando 79 urnas electrónicas. El jueves 18 en la zona norte con 32 de ellas. El viernes 19 son a los altos con 44 urnas. El sábado 20 en la zona costa con 50 urnas y el domingo 21 en zona valles o sur con 52 urnas electrónicas. Para todos los casos, el horario de votación será de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Señaló que dicha consulta es un hecho histórico e inédito para la democracia de Jalisco. Detalló que para las preguntas sobre la despenalización de la marihuana que se realizará a la población, se contó con la participación de líderes de opinión. El periodista Enrique Toussaint participó en la formulación de las dos preguntas. ¿Está de acuerdo que en Jalisco las personas que padecen una enfermedad terminal o crónico degenerativa puedan, en el caso de que un médico así lo recete, tener hasta 5 plantas de marihuana en su casa o 150 gramos de hierba sin ser molestados por la autoridad? Y la segunda pregunta, ya relacionado con el aumento del gramaje despenalizado, actualmente la Ley General de Salud permite portar hasta 5 gramos de marihuana para consumo personal sin que ello sea delito. ¿Está de acuerdo que en Jalisco se aumente esta cantidad a 30 gramos? El titular del IEPC, Tomás Figueroa, detalló que los resultados de la consulta pública sobre la despenalización de la marihuana será dada a conocer de manera inmediata. Con información de María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Es momento de hacer una pausa, más adelante le presentaré que ya vienen los beneficios de la reforma educativa, por lo menos eso es lo que esperan autoridades y maestros. Noticias de verdad, con Alfonso Javier Márquez. Hoy miércoles el mercado cambiario cerró el dólar a 12 pesos con 80 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 13 pesos con 40 centavos. El euro se evalúa en 16 pesos con 97 centavos a la compra y a la venta en 17 pesos con 46 centavos. Vamos a más noticias. Fíjese que con estímulos económicos el gobernador Aristóteles Sandoval reconoció el trabajo de los docentes del Estado. El mandatario destacó la importancia de la educación para el desarrollo de Jalisco. Este miércoles el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, reconoció la labor de 17 mil 700 profesores destacados a través del programa de estímulos a la calidad docente con apoyos que suman un total de 69 millones de pesos. Ustedes tienen el mérito de haber logrado que sus alumnos alcanzaran buenos niveles para la prueba enlace o de mejorar las calificaciones anteriores. Normalmente estos logros no son resultado del esfuerzo aislado de una sola persona, son producto de buenos equipos, de escuelas que han aprendido a trabajar bajo el parámetro de excelencia y que cuentan con nuestro apoyo constante y decidido. Sandoval Díaz resaltó que esta entrega de estímulos a la calidad docente es otra muestra de la prioridad que tiene en su gobierno el apoyo a la educación, donde juega un papel determinante la actividad de los más de 89 mil maestros que hay en 10 mil 300 escuelas de Jalisco. Yolanda Díaz Martínez es una de las maestras que recibió el estímulo. Señaló que por primera vez la escuela en la que elabora fue acreedora a reconocimientos por el gobierno estatal. Que en mi escuela sacamos este reconocimiento y yo en lo personal, en ser beneficiada en lo individual y en lo colectivo, obteniendo todos mis grupos a los cuales de su cuarto clases en los promedios más altos. En tanto, el secretario de Educación Francisco Allón indicó que la escuela secundaria número 78, en donde se realizó el evento, se invertirá un millón de pesos para la instalación de aulas interactivas, así como mantenimiento integral del inmueble, por ser una de las escuelas que tuvo mayor avance educativo en Jalisco. Con información de Cecilia Cerna, C7 Noticias. Y durante la entrega de estímulos a docentes, estuvo también presente el líder nacional del Cente Juan Díaz de la Torre, quien afirmó que la reforma educativa pronto se verá reflejada en una mejor calidad de la educación, por lo que llamó a los maestros del país a apegarse a la reforma. Durante su visita a Jalisco, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, reconoció el esfuerzo del presidente de México, Enrique Peña Nieto, para mejorar la educación en el país a través de la reforma en la materia, así como la calidad y su infraestructura, apoyándose del conocimiento de los más de 1.128.000 docentes en el país que están frente a un grupo. No podemos menos que decir a la sociedad y por supuesto al propio gobierno del federal y del estado, que la sociedad puede contar y debe contar con sus maestros. Requerimos por supuesto apoyos, requerimos capacitación, actualización, pero sin duda alguna si hacemos las cosas en colectivo, la educación entrará en una ruta de transformación que le servirá a este nuevo México que queremos construir todos. Indicó que sin excepción alguna en los 32 estados del país se aplicará la reforma educativa y aunque en algunas entidades existan maestros que no están a favor de la misma, las autoridades escucharán su posicionamiento. Lo que no estaremos de acuerdo como maestros nunca es que las formas de expresar tus diferencias lesionan la imagen de cientos de miles de maestros que están haciendo su trabajo y segundo, no es la violencia o las formas como se debe de alcanzar un objetivo. Agregó que el gobierno federal trabaja para que los más de 30 millones de niños que hay en el país puedan tener una educación de calidad. Con imágenes de Francisco Lí, Cecilia Serna, C7 Noticias. Y mire, esa postura que ha manifestado el dirigente nacional del CENTE, él es el hombre que se quedó ahí en la cabeza de este sindicato, debería ser la postura de todos los maestros del país y particularmente los de Oaxaca, los de Guerrero y nuestros vecinos acá de Michoacán, que para todos hacen paros, bloqueos y cualquier pretexto es bueno para dejar las aulas e irse al zócalo a manifestarse o irse a bloquear carreteras, porque de que hay buenos maestros, hay muchos más buenos que malos, pero lamentablemente también los malos y como dicen, por unos pierden otros. La Secretaría de Desarrollo e Integración Social informó que el próximo viernes 5 de febrero de septiembre vence el plazo en la zona metropolitana de Guadalajara para los estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad que por primera vez realicen su trámite para adquirir el apoyo de bienevales. Sin embargo, en el caso de los estudiantes que renueven el trámite, es decir, aquellos que ya cuentan con el apoyo y que recibirán sus bienevales en esta segunda entrega del año, aún tienen de plazo hasta el 12 de septiembre para realizar su referendo. Para consultar la ubicación y horario de los módulos de los bienevales, usted puede llamar, ahí le va al teléfono, 018001614476. Se lo repito con todo gusto, 018001614476. Vayamos ahora a conocer las actividades culturales más importantes de la ciudad. La cultura en breves 30 años de serigrafía tapatía, resumidos en 220 piezas, llegan con la muestra Maybin GDL al ex convento del Carmen, para compartir con el contexto actual de esta disciplina con las personas involucradas y no involucradas con el arte, comentó el curador Rubén Bonet. En representación de 50 artistas, entonces digamos que eso es un abanico pues excepcional, digamos que de, o sea, de prolijidad, de producción, de variedad de estilos. Nombres de serigrafistas como Rigoberto Padilla, Javier Campos Cabello, Miguel Ángel López, Benito Zamora y José Forz, entre otros, figuran en esta muestra, representando la brecha generacional de la historia de la serigrafía contemporánea en Guadalajara. Pues van a encontrar una mayoría de impresiones sobre papel de algodón, con finalidad, bueno, y, bueno, finalidad digamos que estética, arte. Luego, muchas de esas piezas que tienen una gran calidad también son carteles. Made in GDL en el ex convento del Carmen a partir del 5 de septiembre. El Instituto de la Artesanía Jaliciense festejará este 5 de septiembre su quincuagésimo aniversario. Para esta fecha especial se realizará el programa de estímulos a la innovación y el diseño artesanal, que reunirá a los mejores artesanos del Estado. El director del instituto, Camilo Ramírez Murguía, señaló que hubo una preselección y ya hay 200 nominados. En base a su trayectoria, a su currículum y la calidad de su obra, ubicamos quiénes eran los que realmente estaban dentro de un parámetro y llegamos al tope de 200. El M y la técnica son libres. Podrán participar todas las técnicas. La fecha límite para entregar los trabajos es el 24 de septiembre. La premiación se realizará el 3 de octubre en el Instituto de la Artesanía Jaliciense, ubicado en González Gallo, número 20. Habrá una bolsa de premiación de 100 mil pesos. Durante los fines de semana de septiembre, se presentará la segunda temporada de la obra de teatro, El Camino de los Pasos Peligrosos, en el Estudio 323, comentó el director de la puesta en escena, Luis Manuel Aguilar, el Mosco. Esta obra está escrita por Michel Marcouchard, que afortunadamente vive, es teatro contemporáneo. Él nota que en la sociedad contemporánea está sucediendo una fragmentación de la noción de familia. Y él plantea algunas tesis en la obra que se descubrirán cuando suceden estos hechos de encuentros. Una historia donde los lazos familiares de tres hermanos, interpretados por Mauricio Sedeño, Gabriel Álvarez y Andrés David, se verán en el escenario con una propuesta discursiva y escenográfica. El arte cafetero son ilustraciones realizadas con un diluido de café. Pedro Isaac Carvajal es uno de los primeros artistas en trabajar con esta técnica profesionalmente en Guadalajara. Algo que dice, no ha sido fácil explorar. Sí ha sido una aventura estar descubriendo, estar explorando la manera de hacer los trazos, el preparado, las tonalidades que al principio no sabía cómo lograr y ahora, bueno, ya con la práctica, ya logro, ya puedo establecer más las tonalidades, sobre todo las oscuras, que es muy difícil en el café poder lograr lo más, lo más oscuro, lo más intenso. La Galería de Arte Cafetero es el título de la muestra conformada por ocho piezas. La principal es una alegoría a la pintora Frida Kahlo y con la que Carvajal busca dar a conocer la técnica y lo que con esta se puede lograr. Esta se exhibe en la Casa Musa, ubicada en la calle Lapislazuli 2581. Se realiza la segunda edición del Encuentro Artístico Zapopan con cerca de 100 actividades programadas entre música, danza, teatro y como una novedad están las proyecciones audiovisuales, exposiciones y eventos académicos. En el Enaz participan artistas internacionales como el alemán Oliver Stiller, la suiza Gina Estrada, el cubano Raúl Pá. De la escena local se contará con la presencia de Trocker, Elizabeth Mesa, Jará Marzoto, Caída Libre y Black Soft Marine. La Orquesta Sinfónica de Zapopan, el ensamble de ballet clásico y el Grupo de Teatro Municipal. El Instituto de Cultura de Zapopan, Ágora Zapopan, Circo Dragón, Museo de Arte de Zapopan y otras sedes fuera del municipio como el Rojo Café y la Casa Suspendida. Ahí está la cultura. Es momento de hacer una pausa. Más adelante le presentaré el miedo de los pescadores por más muertes de la fauna de Cajititlán. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Y vamos con este tema que ha ocupado los principales lugares en los medios de comunicación y que ha preocupado no solamente a los habitantes de la laguna de Cajititlán, sino en general a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y es que los pescadores de la laguna de Cajititlán temen que la contaminación que ya mató a más de 112 toneladas de popocha afecte a otras especies más comerciales. La aparición de mojarras entre las toneladas de popochas recuperadas en la laguna de Cajititlán preocupa a pescadores de las cooperativas de San Juan y San Lucas Evangelista, Cuesco Matitlán y Cajititlán. La mojarra es una de las especies que más comercializan y temen que se vea afectada por la contaminación del vaso, comentó uno de los pescadores, Agustín Sánchez Pizano. La mojarra ya, pues es que al paso que vamos la mojarra, también la mojarra va a ir, ya empezó primero la, era primero la rana que se veía, estaba muriendo, ahora la es a popocha, y a rato puede venir la mojarra y se nos va a acabar la mojarra, sino a su propósito, a calamar el agua, que no se eche agua sucia, que nos limpie la laguna. ¿Ya está sacando mucha mojarra? Pues estaba una que otra, estaba muriendo ya, pero estaba muriendo esa mojarra ya. La cantidad de peces muertos extraídos de la laguna sumaban 83 toneladas, pero la cifra aumenta día con día. Este miércoles nuevamente los pescadores realizaron labores de limpieza. Jabas de plástico, costales de ixtle, arpillas de rafia, sedazos de malla y palas son las herramientas que utilizan los pescadores para extraer los miles de pescados que flotan en la laguna, explica Roberto Galvez. Vamos, pues con esto se nos facilita para sacar más rápido el producto echado a perder, con un costalito y con un aro de alambrón y este palito. Pero no solamente está sacando popocha, también por ahí ve otra especie. O sea, ahí nomás está esa mojarra. Las lanchas repletas de pescados atracan en Cajititlán, donde con retroexcavadoras llenan camiones de volteo. Los peces son sepultados en el potrero El Gato, en el ejido de Cuescomatitlán. Los agricultores de las inmediaciones temen se contaminen los mantos freáticos y ya no solo la afectación se ha en la laguna, sino se traspase al campo. Externo al campesino Eutilio Ábalos regalado. Nos la tiraron aquí arriba, así que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal el olor? Pues mal, mal el olor. Usted me ha hablado de una preocupación de que se contaminen sus aguas. Yo tengo miedo que se me baje, como el agua corriente va a dar a la parcelita. Pues ahí tenemos una presa nosotros y por ahí va a entrar a la mejor. El destino final de los peces es un cerro cerca de una piedrera. Personal del Ayuntamiento de Tlajomulco excavó varias fosas para depositar los pescados y lo recubre con poca cal. Según el director de Apoyo al Campo y Caminos Sacacosechas del municipio, Felipe Regalado García, es suficiente para evitar la contaminación de mantos freáticos. Sepultando el producto que se está sacando de la laguna. Lo estamos encalando, lo estamos sepultando, a manera de que no haya ninguna contaminación ambiental en la superficie. Las autoridades de Tlajomulco aseguran que la mortandad de peces es un fenómeno cíclico. Sin embargo, estudios de agua y peces de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, PROEPA, confirman que la contingencia es producto de la contaminación por descargas y mal manejo de la planta de tratamiento de aguas residuales. La PGR realiza peritajes en la zona por la investigación que sigue por delito de daño ambiental de la laguna de Cajititlán. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y mire, hay mucha confusión, hay posturas políticas, hay posturas técnicas, hay opiniones nada más aventuradas sobre este asunto y las causas de la muerte de los peces en la laguna de Cajititlán. Pero para ahondar en este tema es precisamente el director del Instituto de Limnología de la Universidad de Guadalajara, el doctor Manuel Guzmán Arroyo, quien nos acompaña a través de la vía telefónica. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que piensan ustedes que pasó en esta laguna de Cajititlán? Bueno, se ha discutido mucho. Nos acabó de salir de una reunión con el señor rector de la Universidad de Guadalajara y un grupo de expertos de la universidad. Se discute. Hay diversas opiniones. Y finalmente lo que se está buscando es hacer un estudio más detallado para determinar las causas de todo esto, ¿no? ¿Qué tanto tarde? Ah, perdón. ¿Qué tanto tarde y qué tan difícil es, Manuel, saber la causa? Yo creo que no, no es muy difícil. Yo en lo personal he tenido experiencias de fenómenos naturales. O sea, un temblor remueve el fondo de un cuerpo de agua y puede matar a los peces. Y en 24 horas llegamos con un equipo muy sofisticado y no encontramos la menor pista de un, digamos, un elemento nocivo, peligroso, contaminante. Y tenemos cantidad de peces muertos. Pero en el caso de Cajititlán, esta es una posibilidad. Lamentablemente, mis compañeros no me creen. Ellos quieren buscar a alguien a quien colgar, ¿no? Entonces, tenemos un problema que la cuenca está muy desforestada. Las prácticas agrícolas, la lluvia, arrastra cosas, ¿no? Está muy poblada. Hay fracturamientos en diversos pueblos. Y solamente hay tres plantas de tratamiento. Una que está funcionando en la población de Cajititlán y dos más en otras poblaciones que están por terminarse o les falta algo. Y no están... Pero el resto de las poblaciones y de fraccionamientos y demás no tienen plantas de tratamiento. Las casas tienen fosas sépticas y eso, ¿no? Pero los pueblos viejos no tienen fosas sépticas. No se acostumbraban. Entonces, sí falta una cobertura importante. Hay un río que viene de Tlajomulco y que descarga en la presa. A lo largo del río están asentadas algunas industrias. Se supone que alguna de ellas pudiera tener fallas en sus plantas de tratamiento. Y es cuestión también de investigar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguna de estas industrias hubiera vertido algún contaminante o algún tóxico, como cuando en la de Valencia, en la presa de Valencia echaron la melaza, pues es muy fácil detectarlo, ¿no? Sí. Sí, el problema es que un contaminante a lo largo del arroyo y cuando llega se diluye y se puede perder la pista. Pero sí se pueden encontrar elementos para decir el origen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las tequileras y demás, hay productos o ciertas industrias generan, pues, productos que se pueden identificar. Pero de lo que ustedes han tomado de muestras, como Instituto de Limnología, ¿han encontrado algún agente que pudiera haber causado la muerte de los... Se están analizando en este momento. Están en un laboratorio aquí de la Escuela de Química y se estaban analizando. Pero aparte de eso, el gobierno del Estado también está haciendo algunos análisis y demás. Se supone que se van a comparar y se van a... Los expertos en química se van a sentar a discutir todo esto, ¿no? Ajá. Doctor, ustedes son científicos. Ustedes no tienen nada que ver con la política, ¿verdad? No, para nada. Entonces, el dictamen que ustedes den tendrá que ser, en ese sentido, lo que determine la ciencia, es decir, lo que encuentren realmente con sus análisis. Claro, porque si esto se enmascarara por alguna cuestión política o interés y demás, no estamos resolviendo el problema. Y más adelante se va a volver a presentar, ¿no? Claro. Y aparte el fondo también es que de ahí sale producto que consumen humanos, ¿no? Claro. Claro que sí. Entonces, tenemos que saber la verdad sobre la contaminación de la presa, de la laguna de Cajetitán, ¿no? Así es. Y la otra, que esto nos sirve de experiencia también para el manejo de los otros sistemas de agua que tiene Jalisco. Jalisco tiene el 30% del agua nacional, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y muchas presas y lagos y demás no se están cuidando. En el caso de Chapala, lo están secando. Ajá. Entonces, este... Tenemos que cambiar nuestra cultura del agua. Claro. Incluso en las zonas urbanas. Hay que poner más atención. Así es. Yo le agradezco mucho al doctor Manuel Guzmán, director del Instituto de Limnología de la Universidad de Guadalajara. El Instituto de Limnología tiene como especialidad el estudio del agua. Gracias, doctor. Así es. Hasta luego. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Con trabajo conjunto, pide el gobierno del estado al de Tlajumulco que resuelva la problemática ambiental de la laguna de Cajititlán. El gobierno del estado exhortó a las autoridades de Tlajumulco a resolver en conjunto la contingencia ambiental, ya que reconozcan que la mortandad de 112 toneladas en la laguna de Cajititlán se debe a la contaminación generada por las aguas que desembocan en el vaso lacustre sin tratamiento, informó el vocero del gobierno de Jalisco, Gonzalo Sánchez. Hacemos un exhorto al gobierno municipal a que reconozca que existe un problema de contaminación en la laguna de Cajititlán, que tiene su origen en una sobrecarga poblacional en el municipio y los cambios de uso de suelo en la cuenca en los últimos años. Reconozcamos que los ojos de la comunidad ambientalista, así como de medios de comunicación y especialistas de todo el mundo, no estarían puestos en Cajititlán, en Tlajumulco y en Jalisco si el fenómeno que estamos viviendo se diera por causas cíclicas y naturales. El funcionario estatal hizo un llamado a la cordura, ya que todas las autoridades reconozcan que hay un problema en Cajititlán y que no es por causas naturales ni por procesos cíclicos. Asimismo, dio a conocer que el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, instruyó a la Secretaría General de Gobierno para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y de la Comisión Estatal del Agua, se convoque a la instalación de una mesa técnica permanente con presencia de los tres niveles de gobierno, académicos y expertos en el tema. Lo anterior dijo con el propósito de establecer medidas para detener la mortandad de peces y para sostener vida a la laguna. Por último, dejó en claro que el gobierno del estado no ha sido omiso y hay responsabilidad social, ya que se ha brindado apoyo a los pescadores de la laguna de Cajititlán. El titular de la sede, Héctor Padilla, estuvo presente con los pescadores en la laguna para entregarles apoyos porque los pescadores, y quiero ser muy enfático en esto, el gobierno del estado no deja solos a los pescadores. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Pues qué asunto seguramente va a dar mucho que hablar en los próximos días todavía. Muchas gracias por el favor de su atención, lo espero mañana en punto de las 20, 30 horas aquí en C7 Noticias. De verdad, yo soy Alfonso Javier Márquez. Muy buenas noches.